¿Qué pasa chaval? Aquí el KK22 comentando Greenback, duelo por equipo y nada, vamos a echar una partidita a ver lo que sale Como siempre digo, te pueden encontrar camperos, te pueden encontrar pros, te pueden encontrar ente mala Me voy a poner este arma pero en silencio, o con silenciado, o me pongo esta No, no, eso ya demasiado va a estar loco Bueno, sí, vamos a probar No lo he probado mucho, este arma Pero vamos a probarla, a ver Llevo secundaria también, vale, es eso de medio Pero bueno, vamos a ver Yo con matado a uno ya estoy contento Así que vamos a matar a uno con esta Venga, vamos a matar a uno, por favor Quita coño Voy a tirar por aquí Uy, he matado a uno Y por la espalda Je, que porno Que bien Que bien me siento Hostia, que he matado a otro Vale, tenía otro por data Me voy a poner esta ya Venga Hijo puta, muere No muere, tío Bueno, ya está Bien, ya llevo yo mi arma Bueno Vale Uf, casi me revienta El hijo puta Vale Bien, bien, bien Uf, necesito Almas de reparto Bien Salen por aquí Míralo Como salen por aquí Y me están buscando Y me están buscando Muere, cabrón Bien Me voy ya de aquí Porque me están buscando Y me van a matar Vale, bien ¿Dónde está? No, tío Odio el puñetazo, tío Que de un arma Nos mata De un puto tiro Y... Hijo puta Cago en tu puta madre Beserro Me ha jodido Toda la racha Uy, que susto Uy Si me la llego a seis A triple Rica Oh Qué bien Me acaba de asaltar uno Para arriba, tío Vale, bien Uy Casi me caigo Digo, hostia Que me caigo Vale Están saliendo Mis colegas por aquí Pues Ellos saldrán por aquí Escucho una respiración Y esa no es mía Vale Me ha jodido Toda la racha El beserro, tío Ese no lo había visto Chavales Llevo arma de repuesto No No Hijo puta No me jodas, tío No me lo creo, tío Eh Que tonto soy, tío En serio Es que soy muy tonto Vale Vale, venga Y pongo que me subo yo ahí Es que soy tonto También Antes me estaba disparando Uno de por allí Pero no lo veo ahora Vale Vale No veo a nadie, tío Ahora, eh Coño Hola Muy buena Colega Uy Coño Voy un 18-7 Voy No voy más Vale Vale, venga Vamos a ver Dónde están los camparillos estos Me ha jodido la racha, tío Dos veces Dónde están Están por allí, tío Puf, 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 puf Y eso es lo que pasa Pues no recargas Bueno, tío, que falso Tú a mí si me ha matado por la daza Y yo no Pues te mato ahora, desgraciado Y a ti también, por campero Joder, tío, no sale la polla esa De que si eres tuyo o suyo O no sé Joder Como la estoy liando, pavo, ahora Madre mía Vale, bien Bien Vamos, vamos, vamos No sé por dónde salen, la verdad Salen ahí campeando Madre mía, se están pegando Una buena campeada, ¿eh? Los hijos de puta Oh, qué asco de cantar, hostia Te vienen por de atrás, colega Tras media hora Intentándolo matar Lo mato Lo consigo matar Bien Vale, he visto aquí uno campeando Buah Tío, qué pena Estaba reventando ahora, ¿eh? Estaba reventando ahora, tío Pero bueno Un 27-12, no está mal No sé si he entrado con la partida Empezada Pero bueno No me saco la racha Me la han jodido Pero bueno Espero que me haya gustado, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chaito Chau